Bueno Victoria, volvimos. Un día volvimos. Me alegra igual que haya pasado mucho tiempo sin venir porque este espacio está con mucha actividad, con muchas cosas, así que felicitaciones por eso. Bueno, se viene el día de las infancias y hay un gran desafío porque los chicos piden un regalo, hay mucha publicidad comercial respecto sobre qué regalar. Entonces pensamos, bueno, pensemos a ver el regalo de una manera que el regalo nos ayude a estimular positivamente el desarrollo de nuestros hijos. Así que vinimos con la psicopedagoga a preguntarle qué podemos regalar en el día de las infancias. Bien, qué linda pregunta, qué linda fecha para conmemorar las infancias y tener en cuenta que está buenísimo agasajar y hacer un regalo. Pero bueno, pensar con qué objetivo también vamos a hacer ese regalo, corrernos un poco del lado del consumismo, tratar de brindar lo que ellos quieren, porque tampoco es que nos podemos hacer como el ideal, ¿no? Ir con esta mentalidad y con lo que uno proyecte y que a ellos no les interese porque a veces pasa. Entonces, como responder a la demanda, al interés del niño, de la niña, que es lo que le gusta, que le gusta jugar, pero también teniendo en cuenta ciertos propósitos. Bien. ¿Y en qué me tengo que fijar? ¿De acuerdo a la edad hay determinados regalos o juguetes que son mejores? ¿Por dónde arranco a pensar o a mirar? Sí, está bueno tener en cuenta esto, que todo el desarrollo es paulatino. Entonces, siempre está bueno esto de juego de encastre para las primeras infancias. Ojo, esto que sea para las primeras infancias no quiere decir que un nene más grande no lo puede usar. Sí, o sea, nunca hay una edad límite. Pero sí está bueno esto de estimular la motricidad dureza en la primera infancia, lo que es ablandar las manos, las masas, esto como decían los de encastre. Y después también nunca perder el interés, que es lo que decía del niño y de la niña. ¿Qué le gusta? Bueno, bien, perfecto. ¿Eso qué le gusta? O sea, poder en vez de ir a ese juego con pilas, bueno, buscar un juego que no requiera pilas, que lo invite también a salir afuera, a hacer un juego motriz, o que lo invite a la creatividad. Entonces, que no sea un juego que haga todo. O sea, indirectamente estoy diciendo corrernos también de las pantallas, ¿no? Y esto acá, que por ahí un juego que si tiene pilas, si se mueve y hace todo el juguete, ¿qué hace al niño? ¿Cuál es el rol real y concreto del juego y del acto de jugar en la vida de los niños, digamos? En la vida de las personas, podemos decir. Ah, bien. Porque jugar podemos jugar toda la vida. El juego nos debería acompañar eternamente. Y tiene un sinfín de propósitos. Depende en qué ámbito se va a usar para poder enseñar. Los chicos lo van a utilizar como para simbolizar. Para concretar esto, en el desarrollo de la psiqui humana, hay un montón de cosas que ellos no pueden apreciar o no lo pueden simbolizar y tenerlo en lo abstracto. Entonces, lo llevan a través del juego. Entonces, muchas veces vamos a ver que ellos repiten o escenas de película, de jueguitos, o familiares, cuando están con los muñequitos y repiten tal cual nuestras conversaciones dentro de la casa. Entonces, ellos simbolizan y expresan a través del juego. Bien. O sea que en realidad les ayuda a canalizar también sus emociones, el hecho de jugar. Sí, sí, sí. Sí. Les sirve para canalizar todo. Las emociones, para procesar y poder entender eso que todavía no pueden entender. Porque por ahí es mucha información y no tienen desarrollado el cerebro para eso. Y para aprender, para todo esto que pasó, para la memoria, que pueda quedar en la memoria, para poder aprenderlo. Lo simbolizan y eso es como esa ayuda concreta, ¿no? Ese objeto concreto que afianza lo vivido. Muchos de los juegos que mencionaste, como cuando decís encastre, son juegos que nos permiten construir cosas. ¿Cuál es el valor de poder construir o hacer un diseño propio a través del juego? Y ahí tenemos, trabajamos un montón de cuestiones. Primero que desde ahí se va a trabajar la motricidad gruesa acompañando la motricidad fina. Está un montón todo esto de la visión y la coordinación de la visión, mano, la dimensión, ¿no? Que ocupa esto que construimos. La relación que tiene de ese tamaño que construyo con mi cuerpo, con lo que yo soy. Y entonces acompaña también a la conciencia corporal, ¿qué lugar ocupo en el mundo? ¿Qué es lo que yo puedo crear también y cuánto lugar puedo ocupar? Entonces hay un montón de cuestiones que también, ojo, podemos también la copia, ¿no? Depende, bueno, si viene algo o dejar que sea libre, que sea una creatividad libre y que puedan construir lo que ellos quieran. Bueno, un poco este silencio porque me quedo pensando también en los juegos de antes. Me da un poco de nostalgia. Saltar la cuerda, el elástico, la rayuela. Ese tipo de juegos son válidos en el presente. ¿Qué era lo que nos daban y que hoy pueden seguirle dando a los chicos hoy? Sí, primero salir afuera. Segundo, la creatividad. Hay un sinfín en estos juegos, ¿no? Es como que llegamos a un punto que nos aburríamos. Y hoy por hoy el aburrimiento está como tapado, como que enseguida, ¿no? Es un segundo, un microsegundo que sienten aburrimiento y ya listo. Tenemos una pantalla, la tele, la tablet, el celu, la consola de juegos. Entonces esos juegos de antes nos daban ese lugarcito a aburrirnos. Y el aburrimiento trae de la mano el tiempo de empezar a pensar, a crear, inventar algo nuevo. También aparece la necesidad del otro. Yo lo digo, el juego también es vinculación y aprender. Sí, sociabilizar. ¿Qué pasa con la frustración y los juguetes? Porque también en estos, en los de construir y en los que permiten socializar, hay que enseñarles a los chicos a manejar la frustración. Hasta en las cartas, Victoria. Sí, sí. Que también. Sí, y los turnos, los turnos, las reglas. Una recomendación que siempre hago, ¿no? Porque es muy común esto que dicen, ay sí, pero me cambian la regla sobre la marcha. O sea, tienen una viveza que sobre la marcha te van cambiando y decir, bueno, a ver. Dejar las reglas claras de juego, porque también esto, ellos tienen que enfrentarse a eso. No de una manera forzada, porque tampoco vamos a exponernos a algo que ellos no están pudiendo procesar y manejar esta frustración. No, bueno, no vamos a insistir. Vamos a ir por otro lado, que ellos vayan adquiriendo esta herramienta. Pero si bien hay ciertas reglas para el juego y ellos la cambian, decir, bueno, entonces, va a ser esa regla. Listo, empezamos de vuelta. Incorporar esa regla que pone el chico, pero que sea para él y que sea también para el adulto. O sea, para todos los que estamos jugando, que sean las mismas reglas. Juegos de mesa y cartas, entonces, también son regalos válidos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los regalos que en algún momento, y hubo una mirada muy fuerte, sobre los regalos que eran sexistas, juguetes que eran sexistas, como cosas para nene, cosas para nena? Se va perdiendo, pero en algunos lugares todavía persiste eso. ¿Qué pasa con esa cuestión? Sí, yo creo que también es respetar esto acá. Volvemos al interés, al interés de la niña, al interés del niño. Y bueno, si a la niña le interesa eso, bárbaro. También hay un montón de niños que les interesa y permitir. Y bueno, por ir correrse, tratar de correrse un poco, o cuanto a los colores. Pero bueno, también, si le gusta el roce, bueno, ¿por qué no vamos a ir a eso? Tampoco no imponer este deseo que tiene el adulto, porque es otra mirada, imponérsela tanto, sino que vaya siendo algo respetuoso con la infancia. Bueno, si le interesa y le gusta, tampoco forzar demasiado. Tiene que ver también con otras cuestiones, como uno lo va acompañando. Bueno, la evolución social también, supongo, ¿no? Porque si el juego sirve para entrenar o establecer roles, los roles de este presente no son los mismos que los de antaño vinculados al sexo femenino masculino. Sí, sí, y también, bueno, va en el interés. O sea, el niño también va a buscar, puede ser que muchas veces copie, ¿no? Y que vaya por ese lado. Y también están en el interés propio y que uno debe respetar. Y no dejar de educar, ¿no? Con los principios que tiene uno. Bueno, acá se abre una grieta con esta pregunta que voy a hacer. Regalos de librería, que se parecen a cosas de la escuela, ¿son válidos para el día de las infancias? Volvemos otra vez. Siempre volvemos a lo mismo, respetando el interés del niño. Si yo tengo un niño que detesta todo lo que tiene que ver con la escuela, y no le regalé para el día del niño algo de la escuela, porque no lo va a disfrutar, seguramente. Regalémoslo en otro momento o vayámoslo a comprar para que sea para la escuela. Pero bueno, está genial poder regalar eso, porque también acompaña la creatividad, acompaña esto que los útiles escolares no son solamente escolares, sino también son parte de la diversión, de poder crear y experimentar texturas. Así que bienvenido sea todo lo que sea de colorear, dibujar. Primera infancia. ¿Lo estoy apurando si le estoy regalando lápices, fibras? No, para nada. ¿Depende qué? Yo trato esto. Fibras depende en qué casos. Más para más grandecitos, recomiendo las fibras. Para primeras infancias, crayones. Que sí, es verdad, los crayones por ahí. Y las fibras lo que tienen es que colorean más, tienen más intensidad. Que un lápiz, uno tiene que ejercer más fuerza. Entonces, en las primeras infancias, siempre les gusta mucho más una fibra, porque pinta enseguida. Entonces, correr un poco la fibra, ir al crayón, que va a colorear, y buscar todo lo que sea con mayor grosor. Porque tenemos que ir a esto, lo que decíamos, paulatinamente. Lo de encastre, la motricidad, las masas, todo lo que sea moldeado. Entonces, vamos de lo más macro a lo micro. Por esto, lo que sean crayones o lápices gruesos, para la primera edad, para después ir pasando a algo más finito. Bien. Me tengo que preocupar, esta pregunta es para charlar otro tema de largo, pero me tengo que preocupar por el agarre del lápiz o del crayón en la primera infancia. Me tengo que preocupar por cómo lo agarra, por cómo toma el... No, eso se va a ir trabajando poco a poco, por eso. Es muy probable que por ahí lo agarre de una manera no correcta, no... Si le damos algo muy finito. Por eso ir más a lo grueso, para que vayan trabajando esto de lo del trípode. Son estos tres dedos los ideales para el agarre del lápiz. Bueno, ahora voy a cortar y te voy a filmar cómo se agarra, entonces nos queda bien claro eso. Victoria, muchas gracias por este recorrido, por el juego y por los juguetes, y ojalá que alguien tome la decisión después de esta nota. Bien. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!